hola hola qué tal un corazón saludo para todos mi nombre es ángel y el día de hoy vamos a aprender a cómo compartir una aplicación que tenemos instalada en nuestro sistema operativo android así que comencemos vamos a buscar una aplicación que queramos compartir haciendo flick hacia la derecha flick hacia la izquierda podemos ir rastreando de la forma que ustedes se sientan cómodos en este caso voy a compartir como ejemplo la aplicación de tataxi le voy a dar doble pulsación y la segunda pulsación lo voy a mantener pulsado por unos cuantos segundos lo voy a soltar y se va a abrir una ventanita con unas opciones vamos con el ejemplo ahora vamos a hacer flick hacia la derecha tenemos el acceso directo de info de la aplicación que queramos compartir flick hacia la derecha y tenemos para eliminar el icono de la pantalla de inicio pero nosotros queremos compartir entonces regresamos con flick hacia la izquierda otra vez flick hacia la izquierda y tenemos el botón de compartir si le damos dos toques en este caso vamos a hacer flick hacia la derecha y ustedes van a hacer el ejemplo con alguna aplicación que quieran compartir en este caso yo lo voy a compartir por intermedio de whatsapp para ponerles el ejemplo entonces voy a hacer flick hacia la derecha hasta localizar whatsapp le doy dos toques para ingresar vamos a seleccionar un chat donde queremos compartir dicha aplicación le doy dos toques para seleccionarlo y ahora vamos a buscar el botón que nos diga enviar que por lo general se encuentra en la parte de abajo hacia la derecha en una esquina le damos dos toques bien y se nos crea un instalador de la aplicación simplemente ahora tenemos que buscar el botón de enviar que se encuentra nuevamente repito en la parte de abajo hacia la derecha en una esquina le doy dos toques y ya se ha enviado la aplicación para que otra persona lo pueda instalar escuchen simplemente procedo a cerrarlo espero que lo pongan en práctica recuerden que la descripción habrá algunos enlaces que lo va a dirigir a una lista de tutoriales que pueden ser de su interés yo me despido y hasta una nueva oportunidad y 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